Hola a todos, yo soy Karen Fernández y hoy les doy la bienvenida a nuestra cita de la semana con Votube. El libro que ustedes nos ayudaron a elegir para nuestra cita de hoy fue La Chica del Tren, así que hoy les voy a hablar un poquito sobre este interesante libro que además es considerado un fenómeno editorial. La autora de La Chica del Tren se llama Paula Honkis, nació en Zimbabue, África el 26 de agosto de 1972, pero en el año 1989 se fue a vivir a Londres. Honkis trabajó muchos años como periodista en el periódico The Time, se dedicó a escribir comedias románticas bajo el pseudónimo de Emily Silver, pero no se destacó mucho en este género. Su éxito llegó con La Chica del Tren, una novela de suspenso que ha tenido un gran éxito en el lápiz internacional y se dice que es un fenómeno editorial porque llegó a obtener los primeros puestos en venta. Se han vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo. Pero, ¿de qué trata este intrigante libro? Ya les cuento. La Chica del Tren tiene mucho suspenso y misterio. El personal principal de esta novela se llama Richard, una joven que toma el tren todas las mañanas a la misma hora. E imagina el destino de una pareja que ve todos los días por medio de la ventana del tren. Para Richard, esta pareja tiene una vida perfecta. Sin embargo, un día se da cuenta de que algo pasa en la casa de ellos y decide ir a investigar y tratar de resolver el misterio. Este libro ha tenido críticas positivas y mucha popularidad, tanto que en el año 2016 fue adaptado al cine. Por ahora, yo me despido. Si ya leíste La Chica del Tren, déjanos tu opinión en los comentarios. Y si no, te invito a que lo leas. Recuerda revisar nuestras historias para que votes por el libro que te gustaría que habláramos en nuestra próxima cita. ¡Hasta pronto!